Sí, nosotros estuvimos charlando con la gente, con algunas personas de la escuela, dirigentes de la comisión de la escuela 70, nos dijeron que no lo iban a hacer, y bueno, nosotros estábamos con muchas ganas de trabajar, así que queríamos ver cómo se presentaba todo esto, y sin pasarlo por encima de ellos, porque primero preguntamos bien si lo hacían o no lo hacían, bueno, dicen que por este año no, y bueno, nosotros probar a ver qué es lo que sale, porque sabemos que no es fácil, sabemos que necesitamos mucha gente para trabajar, sabemos que son épocas de fiestas en diciembre, enero y febrero de vacaciones, mucha gente que se va a vacaciones, o sea, un montón de factores que por ahí influyen en la hora de convocar gente para trabajar. Pero bueno, probaremos. Todavía estamos en algunos detalles que si logramos ultimar esos detalles, estaríamos arrancando ya. No queremos hacer el anuncio oficial, oficial, porque primero esperamos terminar con este torneo, y después recién ya abocarnos a la semana siguiente a todo este campeonato, ¿no? ¿Y si se da, sería un torneo corto de tres meses, cuatro meses? Sí, sí, por ahí quizás alguno quisiera hacerlo lo más corto posible, ¿no? Pero bueno, por ahí influye el tema climático, las fiestas, los feriados, todas esas cosas que por ahí uno no las tiene en cuenta, pero bueno, calculamos tres meses. Vamos a ver. ¿Y ya abrieron las inscripciones para probar a ver si se enganchan muchos equipos o van a esperar todavía? No, no, no. Bueno, nosotros una vez que lanzamos el torneo, vamos a recién abrir la inscripción. Por eso te digo, está en un 90%, todavía faltan algunos detallecitos para pulir, entonces por ahí no quiero aventurarme a decir si ya está, porque todavía no está. Hay algunos detallecitos para pulir. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¡Gracias!